En la que es lunes 11 de febrero del 2019 tenemos el día de la luna entonada Ho Muluk, el quino día número 109 de los 260 quines o días del sol Confiero poder con el fin de purificar, comandando el flujo Sello el proceso del agua universal con el tono entonado del esplendor Me guía el poder de la navegación, soy un portal de activación galáctica Entra en mí, continuamos en los 10 portales de activación galáctica Todavía nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 más La energía es más intensa, mantener nuestro centro, nuestra paz, nuestra armonía Especialmente en esta onda encantada de la serpiente Pueden surgir situaciones densas y podemos reaccionar en vez de responder a las situaciones La luna Muluk es el sello solar maya número 9 Y la luna tiene una gran influencia sobre nuestras emociones Los días luna las emociones pueden ser difíciles de manejar Se pueden sentir a flor de piel Especialmente en este año de la luna y en estos portales de activación Es importante sentirlas, estamos en una purificación emocional Evitar reprimirlas Cuando las reprimimos, las emociones se somatizan en enfermedad El cuerpo habla, especialmente en esta onda encantada de la serpiente Es importantísimo Realmente prestar atención al cuerpo físico Dime qué te duele y te diré quién eres Y muchas de las emociones no expresadas Las vemos en cuestión de enfermedad Un buen día también para perdonar Sin perdón no hay purificación emocional Y el perdón se da el momento que nos damos cuenta Que no hay nada que perdonar Solamente hay entendimiento Aspectado en sombra podemos sentirnos muy emocionales Las emociones pueden ser difíciles de manejar Evitar reprimirlas Si tienes ganas de llorar, llora, hazlo No es debilidad Nos ha condicionado a ver como que llorar es algo malo Pero realmente no es así Nos ayuda a soltar Y bueno Al final como digo Nos vamos a dar cuenta que no hay nada que perdonar Solamente hay entendimiento El tono 5 que le acompaña en esta onda encantada Es el tono entonado La barra en maya Número 5 en la barra Y es el comandar Es el poder personal Es el liderazgo Con el tono 5 comandamos Para alcanzar el propósito que nos marca la serpiente Evitar reaccionar Responder a las situaciones Prestar atención a nuestro cuerpo físico Amarlos, el templo del alma Disfrutar de lo material Y lo hacemos a través de la luna Sintiendo las emociones Y no consintiéndolas El tono 5 nos invita A prestar atención A nuestro poder personal Tenemos todos Tenemos un poder personal Y la mejor manera De De cancelarlo Es pensar que no tenemos alguno El único y verdadero liderazgo Es por ejemplo Un verdadero líder No dice lo que se tiene que hacer Lo hace Porque al hacerlo Las cosas se dicen solas Y bueno Estamos Nos guía La tierra Cabal El sello solar Maya Número 17 Aquí lo tenemos La tierra Cabal La tierra Nos recuerda Que no estamos sobre la tierra Somos expresiones de ella Estamos teniendo Una experiencia Terrenal La tierra Es nuestra madre Y un buen día Para conectarnos Con la naturaleza Caminar descalzos Abrazar un árbol Si tienes tiempo De estar en la playa Es maravilloso Caminar en la arena Hay mucho Mucho cristal de cuarzo La arena Tiene muchos inicio Entonces Nos ayuda a conectarnos Porque nos hemos desconectado También es recomendable Prestar atención A las sincronicidades Que se pueden dar Esas señales Son Sincronicidades Las cuales Tienen el potencial De cambiar El rumbo A nuestra vida Por ejemplo Estás pensando En alguien Y te llama por teléfono Te encuentras con alguien Que no habías visto En mucho tiempo Etcétera Esta puede ser Una sincronicidad Importante Si es tu primera vez Que ves esto Quien análogo Que se encuentra A la derecha Es el don El don del día Es el perro El perro Aquí lo tenemos El perro Es el sello solar Maya Número 10 El perro Nos recuerda La lealtad El amor Incondicional Nos recuerda A nuestros compañeros De camino La única Y verdadera Lealtad Es hacia nosotros Mismos No hay otro Un buen día Para ser leales A nuestro camino Para ser lo que Realmente somos Sentimos No seguir a la mayoría Lo que es normal Lo normal No viene de lo correcto Viene de la norma De las masas Amor incondicional No significa Soportar abusos Es recomendable Aprender a poner Límites Amorosamente Con ciertas personas Separarnos Si es necesario No podemos Cambiar a los demás Pero Aprender a poner Límites Es porque Amar incondicionalmente No es soportar abusos Una persona Que ama No lastima Y no se deja lastimar Aspectada en sombra A prestar atención A los celos A la posesividad Al volvernos cómodos Especialmente En la relación De pareja El quino oculto El poder oculto Del día Es el poder Del humano Resonante Puc E El humano Es el sello solar Maya número 12 Aquí lo tenemos Y el humano E Nos recuerda Que somos seres Espirituales Teniendo una experiencia Física No al revés El alma Encarna en un cuerpo Físico Para realmente Demostrar Experimentar Una cosa En el plano espiritual Sabemos cuál es el camino Pero otra es caminarlo Nos desificamos Para realmente Demostrar Un buen día Para prestar atención A las decisiones Más conscientes Acabamos de terminar La una encantada Del humano Y bueno Decisiones La mayoría Tomamos decisiones Emocionales Evitar tomar Decisiones importantes Bajo emociones Temporales Prestar atención A nuestro enfoque Nuestro enfoque Es nuestra realidad Si nos enfocamos En problemas Tendremos problemas Si agradecemos Y buscamos soluciones Vamos a recibir Soluciones Tiene un tono 7 Tiene un tono 7 Que es resonante El sentir Canalizar nuestra energía Con personas O energías similares El kin antípoda Que se encuentra A la izquierda Es el reto Desafío del día Y es el reto De la tormenta La tormenta Kawak Aquí la tenemos El sello solar Maya Número 19 La tormenta Es la forma Más pura De energía Que nos muestra La naturaleza Su origen Es muy humilde Es gotas de agua Una tormenta tranquila Ayuda a nutrir A dar vida Pero cuando se junta Con otros factores Puede volverse Una tormenta De cambio Un huracán El reto Es el cambio Aceptar el cambio El cambio No produce dolor Es la resistencia Al cambio Lo que produce dolor Aquello que resistimos Persiste con la misma Intensidad Que lo resistimos Canalizar nuestra energía Porque si se bloquea Podemos tener mucha energía Y sentir emociones densas Y es por la energía Que se bloquea Puede sentir depresión Enoco Tristeza Y tiene que ver mucho Con la energía bloqueada Sala a caminar Practica arte Estamos en la luna cósmica roja Todavía en el año La luna El año es la purificación emocional Y estamos teniendo Grandes cambios Estamos en el castillo azul oeste Del quemar De la transformación Transformarnos Estamos en un proceso De metamorfosis De transformación Por eso puede ser doloroso Pero es parte De seguir adelante Y estamos en la onda encantada De la serpiente Aquí está Comenzó la onda encantada Llega hasta acá Vamos a trascender La energía Con La energía De la tierra Comenzó la trecena La malla El 6 de febrero Hasta el 18 de febrero Tenemos 13 días En los cuales La serpiente Nos invita a cuidar Nuestro cuerpo Prestar atención A nuestro cuerpo físico Amarlo Respetarlo Disfrutar De lo material Sin apegarnos Podemos poseer todo La cosa es que las cosas No nos posean Elevar Este Estar en un estado creativo O en actividades físicas Porque la serpiente Es mucha energía Y hay que canalizarla Elevar nuestra serpiente interna Nuestro Nuestra kundalini Prestar atención Al cuerpo Y Y bueno Estos 13 días Se pueden dar situaciones Que pueden ser Tensas Evitar Reaccionar Responder Con lo que es La inteligencia emocional En vez de reaccionar Emocionalmente Y va a ir mejor Al principio El ego Quiere Decirle A la otra persona Así debe ser Esto Etcétera Pero Si podemos responder Y tranquilizarnos Todo va a ser mejor Y bueno Tu carta natal Maya de autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa De autoconocimiento Si deseas Conocer más Las tendencias En tu dualidad Tus retos Tus desafíos Tus dones Tu propósito De acuerdo a una sabiduría Ancestral Archivo PDF Más de 50 páginas Con información Valiosísima Un video 35 minutos Una lectura Que puedes ver Varias veces Retenemos 7 a 10% Lo vimos Por primera vez Por eso Que cuando lo vemos Varias veces Nos ayuda muchísimo Y Y bueno Estoy llevando A curso Calendarios Cursos Vía internet De calendario Solkin Básico Si te interesa Este domingo 17 a las 11 de la mañana Voy a tener uno Son 3 horas Para mayor información Visita Factormaya.com Gratitud infinita Hay un puna puh Eva Maya Emma Ho Son 3血 Son 23 a 3 Estas es una 2 Estas es una Son 23 a 3 Son 23 a 3